¡Hey! Sean todos bienvenidos a Magifloid, tu punto de encuentro virtual con magos de todo el mundo. ¡Comenzamos! ¡Hey amigos! Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de la Alta Magia Championship. Yo soy el Mago Gabriel y el día de hoy presentaremos el segundo combate de los cuartos de final. Tenemos el combate entre el Mago G y el Mago Nano. Prepárense, esto se pondrá buenísimo. Así que nada, vamos para allá. ¿Qué tal amigos? Y antes de comenzar me gustaría invitar a todos a que se unieran a la Escuela Alta Magia Cervantina, ya que Héctor Cervantes va a poderte guiar para que sigas mejorando en tu camino mágico y vaya, te animas a entrar a estos torneos y tengas realmente un respaldo que te pueda asegurar de lo que tú estás practicando en la magia esté totalmente bien. ¡Anímate amigos! Vale muchísimo la pena, él es un gran Mago y pues nada, ahora sí, vamos a ver los videos de los cuartos de final. Comenzamos esta noche con el video de un mago que pertenece a la Escuela Alta Magia Cervantina. Su nombre es Gilberto, también conocido como el Mago G. Él ha participado desde los inicios dando su mejor esfuerzo en cada uno de sus videos. También tuvo un combate extra con el Mago Lino Luna que actualmente ha quedado fuera del torneo. Vamos a ver qué tiene para nosotros este Mago de México, el Mago G. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gilberto, soy el Mago G. Les venimos a traer en esta ocasión un efecto súper bueno. Está lleno de magia, debido a que está basado en una religión llamada Vudú. Esta se hace por etnias en el África Occidental y es, créanme, muy interesante. Ya saben ustedes de seguro que el Vudú es necesario dos objetos. En este caso vamos a usar las cartas, las cartas gemelas, las que son del mismo color, pero de diferente figura. Así que ahorita que me ayuda mi acompañante camarógrafa, podrías decirme y cuando gustes que pare, voy a empezar a lanzar cartas en el momento que tú me digas. Muy bien, vamos a ver en qué carta paraste. Es el haz de trébol. En todo caso, la carta gemela sería cual, el haz de picas, ¿verdad? Correcto. Ok, pues fíjate, en este momento ya empezamos. Como el Vudú aplica de hacerle algo y que a la otra cosa que es semejante le pase lo mismo, al momento de darle la vuelta al haz de trébol, a la mitad de la baraja se dio la vuelta el haz de picas. Yo sé que se alcanza a ver. Es muy increíble, les digo, esta magia es muy potente. Y no solamente abarca de este tipo de cosas. De hecho, pueden pasar de cosas físicas a la carta también. Mira, vamos a romperlo un poco. Ahí, ah, les duele a las cartas, pero todo sea por la magia. Si al haz de trébol hacemos un corte sin mover la baraja, justamente al haz de picas también se cortan. Esto se puede llevar un poquito más allá, ya que la magia no tiene ningún tipo de límite. Fíjate, te enseño. Haz de picas, limpio. Haz de trébol, limpio. Haz el favor de poner tu mano encima del haz de picas. ¿Cómo te llamas, compañera? Carla. Muy bien, Carla, mira. A esta cartita de aquí que tengo yo, le voy a poner tu nombre. Con K, ¿verdad? Sí. Ok. Le ponemos aquí, Carla. Así, grande que se vea. Y aparte, una carita feliz, porque después de este efecto vas a ver que vas a sonreír seguramente. Esperemos a que se seque un poco. Y ya está. Ahí es el favor de darle vuelta a la carta. Dale vuelta, dale vuelta. Y sí, ahí está. Justamente como lo había dicho. Créeme, el budo es una magia increíble. Y si la aplicas con amor y con mucha, mucha paciencia práctica, va a salir como el día de hoy. Adelante, compañeros. Esperamos la siguiente ronda. Continuamos con un mago del cual, que mucho en la magia, debido a que, después de hacer un par de peces a su hija, se voló a la que después de haber visto su rojo, y de ahí quiso poder destruir la información en las personas. ¡Suscríbete al canal! Espero que no pudo enviar su video, lamentablemente, debido a esta situación que todos estamos viviendo en el mundo, y por muchas otras cosas, creo que principalmente porque él es la cabeza de su familia, bueno, ha tenido que concentrarse en las cosas, y pues digamos que ahorita la magia no es lo principal, quien le está dejando dinero, así que, pues ni modo. Un fuerte abrazo a la mago Nalo, espero que sigas participando en más torneos, en serio. Mucho éxito, no dejes que esta situación nos aplaste, y bueno, ni modo. Pues bien amigos, así quedaron las cosas, el mago G ha avanzado automáticamente a la semifinal. Felicidades amigo, estaremos viendo contra quien te enfrentarás la siguiente semana. El siguiente combate será entre el mago Raimundo Guay, de México, y el mago Edén, de Venezuela. Prepárense, porque el que gane de ese combate se enfrentará al mago que ganó la semana pasada, sería a Sebastián Ricardo. Mucho éxito, mago G, tú te vas a estar enfrentando al ganador entre Luis Dimas y Leo Rey, así que, pues mucho éxito amigo, estaremos viendo esto la siguiente o dentro de dos semanas. Esto ha sido todo por nuestra parte, nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!